Bienvenido a la última clase de Vray. Quédate hasta el final para que veas el resultado. Lo primero que vamos a hacer es incorporar la iluminación exterior para hacer nuestro render nocturno. Nos venimos a nuestro buscador web favorito y vamos a colocar HDRI. Enter. Entramos en el primer enlace y aquí de frente nos dirigimos a lo que es el cielo y la salida del sol puesta. Les aconsejo que cuando hagan un render nocturno no usen un HDRI de noche, es decir, que se vean las luces de los postes, amarillo y todo eso. Les aconsejo que usen, por ejemplo, el de acá, un render del atardecer, de la puesta de sol. Eso suma muchísimo cuando hacen un render nocturno. Entonces nos venimos aquí y lo que vamos a hacer es descargarlo tal cual en el archivo que nos sale EXR. Vamos a dejarlo en 4K y no nos olvidemos de este número de vehículos eléctricos o IBIS número 6. Entonces vamos a descargarlo y lo vamos a poner en la carpeta. Todo esto se los voy a compartir para que ustedes también lo puedan usar. Entonces, lo que les comento y les aconsejo es que aparte de que ustedes lo hagan en el archivo en EXR, también hagan una captura de pantalla. Porque el archivo EXR no lo podrán ver fácilmente, pero una foto, un JPG, sí lo pueden ver fácilmente y así lo pueden ubicar más rápido. Porque si no, después no saben cuál es este HDRI, de noche, de día y se van a perder, creanlo. Entonces le damos a guardar, le vamos a poner el mismo nombre. Por ejemplo, vamos a poner la JPG, vamos a recordar, vamos a dejarlo ahí, no tengo en la mano el nombre que se ha descargado, lo ponemos así, HDRI noche. Y no olvidar ponerle este 6 para recordar. Este número 6 ayuda a saber de que es como que la máxima intensidad que puede tener el HDRI. Es como no, es la máxima intensidad. Mínimo va a ser una y lo máximo que puede dar de luz es 6. Entonces, perfecto. Una vez que ya tenemos listo nuestro HDRI, nos venimos y lo vamos a incorporar. Como en esta parte de acá que son las V-Ray Lights. Aquí está, en el DOMLINE, colocamos nuestro, por ejemplo, en este punto. Lo voy a dejarlo ahí. Entonces, nos venimos ahora al Asset Editor y en las luces ya nos va a aparecer el DOMLINE. Vamos a darle clic derecho, Renate y vamos a ponerle Noche. Perfecto. Entonces, nos venimos aquí en esta opción y vamos a aperturar el HDRI que hemos descargado. Por ejemplo, este, ahí está, ¿no? Que es el mismo. Ahí está. Pero en este caso el XR, no se vayan a confundir, sino esto es para que sea solamente de guía. Lo incorporamos. Y aquí, como lo máximo es que sea intensidad de los EV6, vamos a dejarlo en 1, ¿ok? Porque no queremos que tan loco haya mucha luz, sino que también le ponemos la luz artificial y se vea más interesante. Vamos a ponerle aquí Radiant Power. Vamos a dejarlo ahí en 1. Y es más, como es un render nocturno de atardecer de puesta de sol, le podemos cambiar a un tono azulado, más o menos por acá, oscuro, ¿no? Como si fuera de una noche. Eso también nos va a ayudar un poco más a darle esa tonalidad. Perfecto, entonces, lo dejamos ahí en esfera, tal cual, y en 1 está perfecto. Ahí queda. No olvidar que si lo colocamos en un HDRI, tenemos que apagar la luz del sol y nos tenemos que venir al Environment y también desactivar esta opción para que solamente nos quede la iluminación del HDRI, ¿ok? Ahora, vamos a incorporar el mobiliario para la luz artificial. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar la luz artificial. Para ello, a mí me gusta muchísimo usar los dicroicos. Nos venimos al 3D Warehouse y digitamos lo que necesitamos. Le damos Enter. Particularmente, a mí me gusta usar mucho este que está acá. Vamos a darle a descargar, le ponemos Sí. Vamos a colocarlo, por ejemplo, ahí. Vamos a editarlo. Vamos a colocarlo en la posición de tal manera, por ejemplo, en este borde. De tal manera que lo coloquemos en el techo y no interrumpa y no se vea. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a bajarlo .02 milímetros. Ahí está. Vamos a entrar en este componente y vamos a borrar esta luz que viene por defecto para incorporarla a nuestra. Vamos a aprovechar y hacemos aquí una línea para que se cree un plano y no se vea lo que es el... Vamos a entrar de nuevo. Vamos a hacer clic en todo esto y vamos a incorporarle un material que tenemos acá, que tenemos establecido. Por ejemplo, el que está acá, hacemos clic y con el bote de pintura, la tecla B, lo incorporamos. Al igual en todo este lado, la tecla B y lo incorporamos. Perfecto. Entonces, hasta ahí, todo perfecto. No olvidar, vamos a borrar esto, no olvidar que siempre estos componentes vienen con materiales. Por ejemplo, este. Vamos a eliminarlo. Y porque estamos usando uno que ya tenemos. Siempre es importante mantener el orden. También tenemos que incorporar un material que nos falta, que es esto de la luz. Un material emisivo. Nos venimos acá, entonces. Nos venimos a lo que es materiales. Le ponemos emisivo. Ahí está. Y le vamos a cambiar. Vamos a ponerle, como la hemos configurado, luz encendida y hacemos otro como si estuviera apagado. Ok. Entonces, vamos a entrar aquí al color y vamos a aprovechar en ponerle este que está acá, lo que es la temperatura Kelvin. Yo creo que nos quedaría muy bien unos 2.500 para que no, no creo que ya es mucho. Unos 3.000 para que nos quede medio en tono cálido, ya que lo aumentamos en un 5, puede ser. Perfecto. Entonces, ahí está la luz encendida, ¿no? Para cuando ya lo usemos, lo que es en el renderá nocturno. Y también me gusta particularmente a mí hacer una copia, duplicar y hacerlo como si estuviera la luz apagada, porque después a veces quiero hacer el render diurno. Y solamente cambio de material y para mí me resulta mucho más rápido. Entonces, aquí ya solamente regresamos a donde estaba. 6.500. Ahí está. Y le ponemos punto 2, por ejemplo, para que se vea como que en tono gris. Perfecto. Luego, ya iremos corrigiendo los detalles cuando hagamos lo que es el render. Entonces, como estamos haciendo el render nocturno, vamos a poner este material aquí justo en el centro. Entramos, la tecla B. Perfecto. Entonces, ya tenemos configurado y listo nuestro dicroico. Vamos a distribuirlo. Yo creo que nos viene bien solamente 4. Vamos a moverlo aproximadamente ahí. Vamos a colocarlo. Yo creo que nos guiamos siempre de, por ejemplo, los ejes o de los lados del proyecto para poder ubicarlo. Esto puede ser de esta forma. No tiene que ser perfecto. Y ahora vamos a copiarlos para la parte de atrás. No olvidar que lo bueno es que son componentes. Entonces, cuando incorporemos ya netamente la luz, que ya la haremos después, ya se va a apreciar mucho mejor y la vamos a hacer mucho más rápido. Vamos a asegurar ahora lo que son las luminarias colgantes por este lado para realzar un poco más en ese sentido. Y con eso ya acabaríamos prácticamente todo. Nos venimos de nuevo al 3D Warehouse y ahora vamos a buscar luminaria colgante. A mí me gusta esta que está acá y la vamos a descargar. Para hacerlo mucho más rápido, no olviden que se tienen que usar las materiales que ya están configurados. Vamos a darle a aceptar y vamos a ponerle, por ejemplo, ahí. De todas, me gusta particularmente esta. Vamos a entrar entonces en el grupo. Vamos a eliminar todas estas y nos quedaremos solamente... Vamos a incorporarla correctamente. Voy a subirlo para este lado. Yo creo que puede quedar ahí. Vamos a ubicarlo. Vamos, yo creo que un poco más acá. Y de pronto un poco más adelante. Más o menos un poco más para que nos quede con lo que es la mesa de noche. Ahí está. Genial. Incluso lo que podemos hacer es hacerlo más largo. Para ello, vamos a obtener esto acá. Vamos a moverlo hacia abajo para que nos quede mucho mejor. Siempre hay que moverlo en base... Yo creo que ahí puede ser... En base a los ejes. Y finalmente voy a ampliar esto. Le puedo entrar acá. Le puedo poner acá la tecla P. Y lo sigo bajando hasta este punto. Perfecto. Lo que voy a hacer ahorita es usar los materiales. Voy a corregir acá. Parece que nos queda algo por ahí de pronto. Suelto parece. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Voy a colocarle el material de acá de la mampara para que todo sea negro. Y en esta parte de acá de la esfera, colocarle la luz encendida. Es más, yo creo que nos puede sumar muchísimo que esta parte de acá pueda ser dorada. Para que nos sume un poco más el proyecto. Ok. Entonces, no olvidarás siempre que cada componente que viene, viene con materiales que no queremos. Vamos a borrar todos estos. Delete. ¿Qué más? Y me parece que también el de acá. Delete. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a colocarle la luz encendida en lo que es esta esfera. Ahí está ya justamente sin material porque ya borramos todo. Perfecto. Esa esfera interesante. Y luego vamos a colocarle este material a todo lo demás de la luminaria. Por ejemplo, en este lado de acá. Ahí está. En todo este lado. Perfecto. Vamos a dejarla en negro, sino al final ya también después le puedo cambiar. Y también esta parte de acá. Listo. Ahí me gusta. Y vamos a hacer una copia para el otro velador. Vamos a ver. Y con eso ya tendríamos todo prácticamente listo. Luego, ese mobiliario necesita luz. Una vez que tenemos ya las luminarias puestas, vamos a incorporarle ya lo que es la luz desde el virrey. Vamos para el dicroico. Vamos a incorporarle dentro del componente para que se modifiquen todos. Lo que es la recta light, que es esta que está aquí. Entonces, una vez que entramos, vamos a dibujarlo. Por ejemplo, aquí. Listo. Y cuando estemos aquí adentro de las luces de virrey, vamos a cambiarle de nombre. Y para acordarnos, este es la luz del dicroico. Perfecto. Y vamos a cambiarle aquí en forma para que sea como un disco. Entonces, esto ya lo podemos... Vamos a escalarlo. Por ejemplo, por ejemplo, aquí. Por este lado. Ahí está. Por este otro lado. Y para acá. No olvidar que esta recta light no puede estar muy adentro. Porque si no, no va a poder iluminar. Ahí está. Siempre hay que tratar de que no se interrumpa o esté adentro de lo que es el componente. Como ya estamos dentro del componente y lo hemos puesto aquí, ya se va a poner esa recta light. Bueno, ese disco ahora en todos los dicroicos. Perfecto. Y para terminar aquí en la otra luminaria colgante, vamos a incorporar otra virrey lights. Que es lo que es la sphere light. La esfera. Vamos a hacer clic. Vamos a ampliar. Por ejemplo, ahí. La vamos a volver acá. Y vamos a posicionarla en su lugar. Siempre guiándonos de los ejes o de los lados del proyecto. Yo creo que ahí puede caer muy bien. Un poco incluso para el otro lado. Y también lo podemos escalar. Por ejemplo, yo creo que ahí ya nos queda muy bien. Y entonces vamos a copiar esta para el otro lado en un punto. Por ejemplo, aquí. Y la llevamos aquí. Nos podemos guiar siempre de los ejes con las flechas del teclado. Y creo que nos quedaría muy bien. Entonces, todo listo. Nos venimos ahora para terminar a las virrey lights. No se olviden siempre de guardar. Aquí vamos a colocarle luminaria colgante. Les aconsejo siempre que cambien los nombres de las luces que ponen para que se puedan acordar. Aquí el dicroico vamos a colocarle en el color como hicimos en lo que es el material emisivo. Si no me equivoco, le colocamos 3000. Le damos Enter. Cerramos. Vamos a ponerle Radiant Power. Y aquí la intensidad para hacer unas pruebas. Vamos a colocarle primero 100. Luego ya veremos cómo va quedando el render y lo vamos modificando. En la luminaria colgante hacemos lo mismo. Le ponemos Radiant Power. Eso es lo mejor en ese sentido. Para que se vea bien la iluminación. Le ponemos 3000 en grados Kelvin. Enter. Siempre cuidando que sea la misma intensidad. En este caso una luz cálida. Y vamos a ponerle acá 50. No olvidar que aquí hay que ponerle en la esfera. Hay que ponerle invisible para que no se vea el contorno. Porque tenemos ya la forma de lo que es la luminaria. Y perfecto. Eso ya sería todo. Lo que voy a hacer ahora es darle clic al botón de render. Y ya veremos resultados para ir mejorándolo cada vez. Ok. La primera prueba tal cual hemos configurado ha sido esta. Hay cosas pero que corregir. Primero. Para mi gusto. Ya está el tono muy cálido. Muy amarillento de la luz. Y voy a corregir eso. Segundo. Este reflejo que está acá de la luz. Este no es la luminaria. Sino solamente este es el reflejo de la luz que hemos incorporado de Birri. Y eso es un error. Que hay que corregir. Porque no se está reflejando la luminaria. Sino el globo que hemos puesto de la Birri Light aquí. Y segundo. Lo que quiero incorporar para que tenga un mayor realce. Es que esta luz nocturna está bien. Este tono azulado está bueno. Pero tengo que hacer que ingrese un poco más. Y se vea el contraste entre el azul y el amarillo de adentro. Y eso se va a ver mucho mejor. Entonces. Para ir a ello. Primero. Para evitar que esta luz de la Sphere Light se refleje en una. Por ejemplo. En este caso con un espejo. Nos venimos aquí. A lo que es la luminaria colgante. Que es de las luces. La Sphere Light. Y. Obviamente. Para. Primero que ponerle invisible. Y segundo. Hay que desactivar este check. Para que no afecte en la reflexión de espejos. O de vidrios. Ventanas. Con eso. Se mejora ese punto. Después. Para mí está muy amarillo. Entonces voy a cambiarle aquí en las Kelvin. 4000. Enter. Y. De igual forma. En la otra luminaria colgante. 4000. Enter. Algo que también quería corregir. Es que. Tanto el licróico. Como la luminaria colgante. Tienen. Digamos. Una jerarquía diferente. El licróico. Tiene que ser más bajo. Y la luminaria colgante. Tiene que tener un mayor realce. Entonces. Lo que voy a hacer. Es reducir la potencia. Del licróico a la mitad. Y la luminaria colgante. Solamente. 10 puntos menos. Y lo último. Para permitir. Que venga un poco más la luz. Del HIV externo. Recordemos. Que el máximo. Era 6. De ese HDRI. Vamos a colocarle aquí. 6. Vamos a darle el botón de render. Y vamos a ver. Como nos queda. Ahora si. Mira como nos quedó. No te olvides. De todos estos tips. Y listo. Este sería. Ya. El render final. A mi gusto. Todo queda listo. Y perfecto. No olvidemos siempre. Guardar acá. Está en el render history. Para siempre. Y comparando. Todas las versiones. O para. Modificarlo. En el futuro. En algún otro cambio. Con el cliente. Me demoró. Este render. A 1920. Por 1080 píxeles. Alrededor de 5 minutos. Por último. Vamos a hacer clic acá. Y vamos a guardarlo. En JPG. En nuestra carpeta. Donde estamos haciendo. Lo del curso. Render final. Esto también. Les voy a compartir. Para que ustedes. Lo puedan apreciar. Vamos entonces. A abrir la foto. Y eso. Ya. Sería todo. Número. 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 Número.